El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, a través del reporte entregado por este fin de semana, dio a conocer sobre el incendio registrado en el barrio La Libertad, donde se afecta el capó y motor de un vehículo tipo taxi. En el instante, unidades bomberiles realizaron la refrigeración y contención de las llamas. Donde nos informan en el barrio La Libertad, cerca a la bodega de Coca-Cola, donde hay un vehículo incendiado, inmediatamente procedemos a enviar nuestra máquina con personal. Al llegar al sitio, afortunadamente la comunidad y los transeúntes habían podido apagar este vehículo incendiado con extintores y con agua. Lo que nosotros hicimos fue una maniobra de enfriamiento completamente. Se atiende en el vehículo de placas TAQ-037, un Kia de marca Sepia, adscrito o controlado más bien con 200 galones de agua por parte de nuestra institución. Y horas más tarde, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios es llamado por un incendio incipiente en una cocina de un negocio tipo asadero de pollo y controlado por las mismas unidades. También, afortunadamente, las personas que se encontraban en este establecimiento pudieron reaccionar rápidamente y con extintores y con agua pudieron controlar la extinción del fuego que se estaba generando en la parte de la cocina. Atención también hecha por nuestra institución durante el fin de semana de 96 incidentes atendidos por hombres y mujeres de nuestra institución Bomberos Voluntarios de Barrancarme. Y este 2 de agosto, en horas de la mañana, un incendio causó alarma a los ciudadanos residentes del Parque Camilo Torres cuando uno de los transformadores estalló. Un incendio en una red eléctrica en el Parque Camilo Torres. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con personal al sitio. Al llegar, se hace la verificación inicial, donde se encuentra, al parecer, un conato de incendio en unas redes de alta y media tensión. Inmediatamente procedemos a cordonar el sitio y darle aviso o reporte a la electrificadora. Montamos una guardia de seguridad por más de una hora en el sitio, hasta que llegó el personal de la ESA. Quedó en custodia de ellos el trabajo. Las recomendaciones de las autoridades es tener precaución al momento de manipular corriente y estufas al momento de utilizar objetos peligrosos dentro de las viviendas.